Estamos a punto a un día justamente de iniciar el sexto mes del año y se habla a este punto en estos días de la falta de maestros en diferentes centros educativos, lo cual nos pone en tela de duda la acción administrativa del Ministerio de Educación en relación a la rotación de maestros para que en los lugares en donde algunos maestros se jubilan o se retiran de la actividad docente haya alguien que llegue a sustituirles para que no hagan falta en estos centros educativos. Este es el caso de un nuevo centro educativo cloud en la zona 19 del área metropolitana, la ciudad de Guatemala que también presenta este tipo de problemas, falta de maestros y ahí está justamente en pancartas y en carteles la denuncia por parte de estos niños de grados de primaria y también acompañados por supuesto con sus padres de familia que denuncian ante nuestras cámaras lo que continúa dándose en nuestro país, realmente dramático pero es la realidad que vivimos. Es sumamente triste porque como tú ya has comentado pues ya mañana estamos iniciando el mes de junio, ya se aproximan las vacaciones de medio año imagínate y el problema continúa afectando a los menores, la falta de docentes es evidente no solamente en la escuela Darío González porque TN23 le ha dado seguimiento a diferentes situaciones similares en diferentes centros educativos, en algunos de ellos pues ha solucionado la problemática y también TN23 ha sido testigo de ello y para ello también queremos comentarle que existe otra postura ya hemos conocido lo que se encuentran realizando los alumnos y los padres de familia con esta protesta y ahora veremos la respuesta de la departamental de educación ya que nuestro compañero José Martínez se ha dirigido precisamente allí para conocer qué es lo que han dicho las autoridades con respecto a esta problemática. Adelante José Martínez, muy buenos días, cuéntanos. Estamos dando cobertura en esta jornada informativa y es que hoy por la mañana les damos a conocer el caso de la escuela de la colonia primero de julio, los padres de familia y los alumnos manifestaron pacíficamente hoy por la mañana en demanda de tres docentes que hacen falta. Tenemos ya con nosotros a la jefe de la dirección departamental de educación occidente, María Alejandra Morales licenciada, buenos días, bienvenida, para que nos pueda comentar por qué se da este problema en esta escuela y para cuándo podrían tener una respuesta positiva. Bueno, pues en ese caso en la escuela Darío González, que es la número 31 y ahí pues efectivamente nosotros hicimos el traslado de una profesora para la escuela Germán Alcántara derivado a que existía la necesidad de priorizar el servicio. Entonces en ese sentido hicimos el procedimiento como corresponde a la dirección departamental de Guatemala Occidente, posteriormente eso pues derivado a la situación, pues ya ahorita ya estamos en contacto con la señora supervisora para hacer el traslado nuevamente de la maestra a la escuela Darío González y efectivamente para no dejar desatendidos a los estudiantes y para poder cubrir el servicio, estamos haciendo ya las gestiones correspondientes para cubrir las otras dos necesidades que existen en la escuela Darío González y cubrir también la necesidad que vamos a dejar en la escuela Germán Alcántara. Licenciada, en el caso de estas tres posiciones que hacen falta en Darío González, ¿para cuándo podrían tener ellos ya estas personas impartiendo las clases? Pues ahorita ya se hizo el procedimiento administrativo como corresponde, únicamente esperamos pues que nos otorguen los puestos para poder realizar el procedimiento. ¿Algún plazo estimado, licenciada, que tenga usted? Pues realmente un plazo no les puedo dar porque eso ya no depende directamente de la dirección departamental. Correcto, bueno, muchas gracias por esta entrevista, parte de lo que da a conocer las autoridades del Ministerio de Educación, en este caso la dirección departamental occidente del Ministerio de Educación, la respuesta que ellos dan a los padres de familia de estas escuelas que ya ingresó a esta solicitud, ya está en proceso para poder retornar a la maestra que habían retirado de este lugar y para cubrir las otras dos posiciones. La fecha aún pues ellos no la pueden dar a conocer, es un procedimiento que indica ya no corresponde a la delegación departamental occidente, sin embargo pues ya está este procedimiento en trámite. Por supuesto vamos a dar seguimiento a esta necesidad que ellos están presentando esta mañana, ya que algo muy importante, ellos indicaron que de no ser escuchados ellos estarían realizando algún tipo de manifestaciones y bloqueando incluso algunas arterias principales. De momento este es el reporte que yo tengo, compañeros, a esta hora de la mañana, retorno con ustedes a Estudios Centrales, muy buenos días. Agradecemos a José Martínez por este reporte, ya ha escuchado usted la postura del Ministerio de Educación, de esta dirección departamental de Educación occidente, con respecto a este problema, ya ha comentado que han enviado las solicitudes para la contratación de estos maestros y que también retornarán a la docente que fue trasladada precisamente de esta escuela, Darío González, hacia la escuela Alcántara y que ahora será retornada para poder cubrir esta plaza que está vacante y para poder solucionar la problemática de estos niños, para que ellos puedan continuar con sus clases correspondientes. Así que ya han comentado y han dado esta solución y estaremos monitoreando para poder darle más adelante, usted va a conocer cuál será la situación realmente que prevalezca en esta escuela, Darío González, en los próximos días para poderle dar continuidad, por supuesto, a esta problemática y a la solución que esperamos que sea lo más pronto posible, porque la medida extrema sería entonces afectar la calzada San Juan con una protesta y esperamos que no se logre concretar esta protesta, porque la solución ya la esperamos de forma urgente. Así es, justamente esperamos como medio de comunicación que le estamos dando seguimiento a este tipo de información, que los padres de familia y los alumnos de esta escuela no tengan que llegar y no tengan la necesidad de tomar otras medidas. De hecho, en esta ocasión están protestando en una calle cerrada, lo que son características fundamentales para no poner en peligro la integridad física tanto de los niños como de los padres de familia que les están apoyando para realizar esta protesta y estas denuncias. Ahora ya tenemos, por otro lado, la respuesta de la Dirección Departamental de Occidente a través de la directora, justamente María Alejandra Morales, quien ya está tomando en relación al contexto de lo que está pasando las correspondientes acciones inmediatas, esperamos que concretamente se logre solucionar, ya que sabemos por voz de los padres de familia que el pasado 10 de mayo justamente presentaron el primer oficio oficial a lo que es la Dirección Departamental sin tener respuesta positiva alguna. Esperamos que prontamente eso se pueda solucionar para que tanto el primer grado de primaria, tercero y quinto tengan a su maestro oficialmente ya establecido para que ellos puedan, pues por supuesto, estar recibiendo como debe ser y normalmente según las normas del Ministerio de Educación, sus clases, estos 180 días de clases continuas que ahora no se estarán cumpliendo ya que estamos ya casi a medio año sin que esto se concreta y no tengan maestros como debe de ser.